Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Hey, hey, hey crack. Deja todo lo que estés haciendo. Regálame dos minutos de tu tiempo. Este video no contiene ningún consejo. No quiero terminar el año diciéndote qué hacer crack. Con lo que te he enseñado, sé que te ayudará a iniciar el año con buena victoria. Eres grande como persona y sin duda alguna tienes potencial. No quiero terminar el año diciéndote qué tienes que mejorar. Siéntete orgulloso de que este año mejoraste mucho. Sé con certeza de que todas esas estrategias que te he enseñado, las vas a usar con sabiduría. Y que tu habilidad para el nuevo año que viene va a ser fenomenal. Sin más rodeos, quiero decirte de todo corazón que gracias. Gracias por apoyarme. Gracias por formar parte de esta pequeña comunidad. Gracias por cada comentario y like que dejas. Porque eso me anima a dar lo mejor de mí para ustedes. Y gracias a ustedes, he logrado cosas que nunca pensé que lograría. Ustedes han hecho para mí lo imposible posible. Gracias soldados. Se los dice este compañero suyo de guerra. Les deseo de corazón que en este año nuevo les vaya mejor, que todo sea próspero, y que las tinieblas de la vida no les aceche. Dios les bendiga soldados. Y no lo olviden. Tomen sus plaquitas y pónganselas para más protección. Toda la felicidad del mundo me parece poca para alguien como ustedes. Espero que el año 2023 sea tan especial como ustedes. Nos vemos hasta el 2023 soldados. Muchos soldados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!